El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó el fin inmediato de la violencia en Siria y denunció indicios de crímenes contra la humanidad, mientras espera que este jueves la Asamblea General vote un proyecto de resolución sobre ese país. El portavoz de la organización afirmó que se evidencia bombardeos indiscriminados sobre barrios, hospitales que son utilizados como centro de tortura y menores de edad sometidos a abusos. Además advirtió a Damasco que no puede utilizar la falta de acuerdo en el Consejo de Seguridad para incrementar los ataques. Ban Ki-moon recordó que según cálculos de la ONU, más de 5.000 personas murieron por la represión y cada día la cifra aumenta.